en Economía y Finanzas. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre, buen día. Miquel, Lupita, qué gusto saludarte igualmente, como siempre, un placer, buen día. Oye, pues, fíjate que lo más importante hoy que te tengo que comentar es que esta semana hay reunión de la Reserva Federal, de nuevo el banco central más importante del mundo, pues el Banco Central de Estados Unidos, tiene reunión hoy y mañana para determinar política monetaria. Generalmente en estas reuniones es donde se discute si pueden o no subir las tasas de interés o deben o no subir las tasas de interés, y en esta ocasión yo creo que no lo van a hacer. Es muy baja la posibilidad de que haya algún movimiento en materia de política monetaria, pero bueno, siempre es interesante ver el comunicado que sale después de la reunión. Generalmente la banquera central, en este caso la señora Janet Yellen, mañana a eso de la una de la tarde, deberá de dar a conocer los principales motivos y razones por las cuales no decidieron hacer nada, es decir, no mover la tasa de interés, y pues en ese comentario viene cómo se ve la economía norteamericana. Como ven el mercado del empleo, el consumo, las exportaciones, importaciones, déficit, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda es el evento más importante en materia económica y financiera de la semana. Y luego el viernes viene la publicación del dato del empleo, que también es un dato y un termómetro bien importante de la economía norteamericana, en donde se da a conocer cuántos empleos en esta ocasión se generaron durante el mes de abril, y es un, como te decía, termómetro de la economía, porque cuando te das cuenta cuántas fuentes de empleo se crearon, pues va muy en línea con cuál es el desempeño de la economía. Básicamente lo que hemos estado viendo son números por arriba de 200 mil empleos como promedio mensual. Ya ha empezado a bajar este número y hemos visto algunos meses que incluso ha bajado de 100 mil, pero si sacas el promedio anual sigue estando muy pegadito a los 200 mil. Más o menos esta semana se espera un dato pegado hacia los 150, 160 mil empleos creados en abril, y bueno, pues ya tendremos oportunidad de comentarlo la siguiente semana. Y obligado también el tema, Lupita, te diría, platicar brevemente de cómo se ha venido desinflando de nuevo el señor Trump, que es mucha lengua, mucha trompa, y poco de concretar y de poder llevar a cabo las acciones que tanto prometió primero durante campaña, y bueno, pues esta retórica en la que somos su cochino favorito, al que le gusta golpear, ya nos agarró, como se dice, coloquialmente de su puerquito, y bueno, pues ya vimos que la semana pasada nos puso a temblar el miércoles hablando de que supuestamente se había filtrado de la Casa Blanca el hecho de que se iba a salir Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Yo ni creo que haya sido algo que se filtró de la Casa Blanca, yo creo que fue una estrategia de este señor que ya sabemos cómo es para negociar, y cómo es débil y de ruin y de voraz a la hora de negociar, y bueno, pues nos puso a temblar literalmente, un día nos mandó el tipo de cambio, 40 centavos por arriba. Sí, oye, nos metió un calambre, ¿no? Sí, 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 ya nos recordó qué tan poderoso es el presidente de Estados Unidos, y sobre todo, pues un hombre que ha enfrentado muchos fracasos, Lupita, entonces, aquí el problema es, y ahí te va mi preocupación, cuando tú no te pasan el tema de la reforma de salud, no te pasan el tema de la reforma fiscal, constantemente te están bateando con tus políticas anti-inmigratorias y la prohibición de viajes de estos países, la riegas con Corea del Norte, la riegas con China, la riegas con Rusia, cuando empiezas a acumular tantos reveses, el tema aquí es que digas, ah, bueno, en donde yo sí puedo y en donde yo sí tengo la fuerza, ahí me voy a desquitar, y ahí entra México, y ahí entra el Tratado de Libre Comercio. Entonces, por eso digo, no hay que confiarnos, porque el señor, entre más lo hagan enojar y más fracase, pues evidentemente hay el riesgo ahí, no digo que necesariamente pase, pero hay el riesgo de que con quien se quiera desquitar es con el TLC, en donde sí tiene facultades el presidente de Estados Unidos, y evidentemente en el tema México. Ya vimos que el fin de semana le aprobaron su presupuesto, Lupita, muy, muy apenitas le aprobaron el presupuesto. Y sin muro. Sin muro, un solo centavo para el muro, exactamente. Sí, y ahí como dices tú, el riesgo es que se quiera desquitar ahora de nuevo con nosotros, ¿no? Pues sí, es que no ha acumulado más que, corrígeme si estoy mal, Lupita, pero así, acciones concretas que haya prometido en campaña y que haya llevado a cabo, que puedas decir, ya cumplió el señor, el retiro del TPP, que ni siquiera es algo bueno para Estados Unidos, lo que pasa es que era una promesa de campaña, se salió del TPP. Fuera de eso, Lupita, dime tú qué ha hecho. Todo se le ha caído. Así es. Muy bien. Pues Juan, como siempre, un gusto poder escucharte. Gracias y nos saludamos la próxima semana. Con muchísimo gusto. Claro que sí, Lupita, cuídate mucho. Buena semana para ti y para todo el auditorio. Igualmente, hasta luego, Juan Musi. Toño Guzmán.